Temprano yo te buscaré Siguiendo estos devocionales Qué bueno compartir juntos Un tiempo de la palabra de Dios De adoración Y ahora justamente vamos a ir A ese tiempo de adoración Y luego nos reencontraremos Para compartir la palabra de Dios A tu reino Hay un rey Cristo mi rey Cristo ven goberna mi hogar En la ciudad Hay un rey Cristo mi rey Cristo ven goberna mi hogar Ven a tu reino Todo ojo le verá Toda lengua cantará Cristo es el rey Cristo es el rey Todo ojo le verá Toda lengua cantará Cristo es el rey Cristo es el rey Todo ojo le verá Toda lengua cantará Cristo es el rey Todo ojo le verá Toda lengua cantará Cristo es el rey Cristo es el rey Hay un rey Cristo es el rey Vamos iglesia Cristo es el rey Todo ojo le verá Toda lengua cantará 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 ¡Qué buen tiempo de adoración tuvimos! Nos vamos a sumergir ahora en la Palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, vamos a leer tres versículos, y el contexto es que Jesús, próximo a ser crucificado, por supuesto se vive en momentos de tensión, de preocupación en los cercanos, aún en Jesús, sabemos que siendo plenamente Dios, ya que la palabra en Colosense 2.9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, o sea que Él es plenamente Dios, está transcurriendo en su vida esta parte tan importante, tan cara para cada uno de nosotros, y justamente nos situamos en este tiempo de la Palabra del Señor. En el versículo, como les decía, en Mateo 26, en el versículo 39, dice, Dice, y yendo de a poco para adelante, se apostó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 40, vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y en el 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá vemos dos reacciones totalmente diferentes, ante esto que les decía recién en el comienzo de este devocional, de esta situación tensa que se vivía, de preocupación, de cansancio, de tantas cosas que venían a Jesús y a sus discípulos, pero vemos reacciones diferentes. Jesús, yendo y estando plenamente conectado al Padre, reacciona pidiéndole justamente al mismo que pase de él esta parte, pero que no sea la voluntad de él, sino la del Padre. Entonces descansaba en que iba a pasar la perfecta voluntad del Padre en esta situación. Los discípulos estaban plenamente consternados por esto que iban a vivir, pero al estar desenfocados de lo que venía, al no estar conectados a la fuente, se dormían, estaban como queriendo evadirse de ese momento y no podían hacer lo que Jesús les pedía. Acá vemos justamente algo que se antepone, vemos algo que siempre va a haber una lucha de poderes en relación a lo que es el espíritu y lo que es la carne. Jesús claramente lo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere manifestarse de esta manera que les pasaba a los discípulos. Esa tensión, esa preocupación, ese cansancio que llevaban, justamente los hacía dormirse, los hacía ir a un lugar de querer evadirse de ese momento. En cambio Jesús, al estar plenamente conectado a la fuente, a su Padre, al haber reciprocidad del uno con el otro, podía afrontar esa situación descansando en que lo que iba a pasar era la perfecta voluntad de Dios. Entonces vemos ante situaciones, por supuesto, similes, pero tampoco tanto porque Jesús era el que iba a ser crucificado. Pero los discípulos, yo creo que querían acompañarlo, pero había algo que los llevaba a este lugar de querer, como les había comentado, evadirse de ese momento. Entonces Jesús les da esa lección, que el espíritu va a estar dispuesto, pero que la carne es débil, que la carne quiere manifestarse en todo tiempo para desenfocarnos, para no ir a lo que el Señor quiere que hagamos en todo tiempo. Esto lo podemos trasladar al día de hoy, a nuestra vida cotidiana, cuando queremos ayunar, cuando queremos leer la palabra, cuando queremos mirar mismos los devocionales o algo referente a Dios, siempre hay una oposición en el mundo espiritual que se manifiesta en lo natural. No estamos cansados, leo después, no después oro, no otro día ayuno, porque hay algo que no quiere que nosotros vayamos a ese lugar espiritual. Depende de cada uno de nosotros, de cómo reaccionemos en esos momentos que vienen estas situaciones, poder avanzar y alimentar nuestro espíritu y no darle a nuestra carne lo que nos está manifestando en ese momento. Lo dijo el Señor, la carne es débil, la carne va a querer permanentemente ser satisfecha por sus necesidades. Y ahí está lo que nosotros podemos hacer. Podemos orar al Padre, podemos orar y pedirle que nos dé fuerzas, que nos dé la capacidad de poder alimentar nuestro espíritu para poder avanzar en escuchar lo que el Padre nos quiere decir cada día. Para ir terminando, digo que qué importante va a ser que nosotros estemos como Jesús conectados a la fuente. Qué importante es que el Espíritu Santo nos hable y poder escuchar su voz. Que el Espíritu Santo nos hable y nos vaya guiando en nuestra trayectoria de vida, en los trayectos que hacemos en nuestro diario vivir. Que podamos hacer su voluntad, que podamos hacer como hizo Jesús, conectado permanentemente a esa fuente inagotable que es el Padre y Él descansaba en saber que lo que le iba a acontecer era justamente lo que el Padre decidía, lo que el Padre tenía planificado para ese momento. Que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en este tiempo para poder hacer la perfecta voluntad de Dios, que será buena y agradable para cada una de nuestras vidas. Bueno, hasta acá compartir este pasaje de la palabra del Señor. Espero que haya sido de edificación para cada una de sus vidas. Y ahora nuevamente iremos a un tiempo de adoración y luego nos reencontraremos para juntos orar al Señor. ¡Gracias! 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 Cristo es el rey Todo ojo le verá Toda que no alcanzará Cristo es el rey Cristo es el rey Hay tu rey Cristo es el rey Vamos iglesia Cristo es el rey Cristo es el rey Bueno, ahora sí Después de este tiempo de oración Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Gracias Señor Por la iglesia donde nos plantaste Gracias Señor Por nuestra amada iglesia del puente Gracias por la vida del pastor Pedro Los copastores Gracias por los anexos Gracias Señor por el pueblo tuyo Señor Gracias Padre por el tiempo Que viene para la iglesia Tiempo del mover del Espíritu Santo Tiempo de recoger Todo lo que ha sido sembrado Tiempo de cosecha Para la gloria de tu nombre Señor Que esta palabra Señor Que hemos compartido Pueda Señor Hacerse visible Real En cada una de nuestras vidas Que podamos hacer tu perfecta voluntad En cada una de nuestras vidas En cada uno de los hermanos Que están mirando este devocional Padre tu perfecta voluntad Venga sobre nuestras vidas Para poder caminar de tu mano Señor Señor Y que todo lo que viene Todo lo que has proyectado Para nuestras vidas Podamos transitarlo De la mejor manera Señor Como te decía Agradecidos a ti Padre Agradecidos Por poder Compartir este tiempo Juntos Oramos En el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Jesús Amén Amén Gracias por haber estado ahí Seguramente en breve Nos volveremos a reencontrar Para juntos Seguir compartiendo Estos devocionales Que son de tanta bendición Dios los bendiga Grandemente Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Amén Gracias por ver el video